Un nuevo aumento en la Argentina. Era de esperarse. Sí, usted lo hizo. Porque el mes pasado, cuando se aplicó el otro aumento correspondiente a los combustibles, dijeron, bueno, para atenuar un poco el bolsillo de los usuarios, no vamos a aplicar un impuesto por junio. Pero sí lo iban a aplicar en julio. O sea, tarde o temprano el aumento se iba a completar. Bueno, finalmente YPF aumentó sus naftas y gasoil. Bueno, 1,75% en el caso del gasoil y 2,5% para las naftas. Además, la buena nueva de esta mañana, digo buena nueva porque muchos se sorprendieron y no sabían qué cara poner ante la consulta de Noticiero 7. Marcela Navarro hoy hablando con los automovilistas, la gente, quienes vamos a cargar combustible y nos encontrábamos con esta noticia. Bueno, ¿a qué se debe esta suba? Lo que mencionábamos recién, ¿no? A este impuesto a los combustibles líquidos, que si bien el gobierno lo hizo parcialmente y se especulaba con que las petroleras lo iban a absorber, YPF decidió subir sus precios finalmente con este incremento, los nuevos precios son los que vamos a mostrar en minutos, nada más en una plaquita que hemos preparado. Resignarse, nada más. Mirá, le estoy echando 200, ¿no? ¿En qué te ajustas, por ejemplo? ¿Andás menos en el auto? Menos en el auto, sí. Sí, sí, ando menos en el auto. Sí, sí, menos en el auto, algunos gastos personales, etc. No es ninguna sorpresa. Siempre es lo mismo aquí, así que no le echo la culpa al gobierno ni a nadie, pero este país siempre es lo mismo. Siempre igual, un tiempo estamos bien, otro tiempo apretado. Pero bueno, nada, hay que seguir trabajando y darle para adelante. Yo pienso así. No, no tengo que echar la culpa a nadie. Yo sigo trabajando y sigo remándola. No sabía, ahora me entero. ¿En nafta usted carga nafta? 2,5%, ¿qué le parece? Sigamos adelante, nada más. Hay que cargar igual, ya no se puede andar. ¿Y en qué se ajusta, por ejemplo? En todo. Como está ahora hay que ajustarse en todo. Andar lo menos posible y quedarse en casa. Estoy desayunando. Justo hoy vine y me comentó la chica que había aumentado. Mucha diferencia con la Infinia. Ahora se nota. Creo que son como 5 pesos ahí. ¿Y cómo cae este aumento y si perjudica o no para el consumo diario? Se complica, se complica. Porque el autito para ir a trabajar y todo eso, medio que se complica. Así que vamos a ver ahora qué resulta. Que se mantenga sería lo ideal. Por lo menos. Creo que sería un adelanto. ¿Y si compara ahora lo que gastaba ahora en combustible con lo que gastaba antes? ¿En cuánto se han incrementado? ¿En meses, por ejemplo, o en un año los costos? No, yo creería que 30%, sí. 30% más, sí, más caro. Sí, sin duda. ¿Y cómo le repercute en lo diario? ¿Usted trabaja con el auto? No, no, pero lo uso para trabajar, para ir a trabajar. Así que sí, hay que ir después para otras cosas. Pero bueno, hay que medirlo. Mira, para mí, lamentablemente, yo que me manejo, tengo una familia y ando vivo de changa, es un abuso para mí. Cuando yo creo que el gobierno y la gente creyó, cuando dijo que liberaban los precios de los combustibles, el gobierno ya sabía lo que iba a pasar. Las petroleras lo iban a aumentar. Le estaban metiendo presión y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Le dio ese absurdo comentario a la gente y la gente creyó que iba a hacer y bueno, aceptaron y bueno, y ahora nos pasa esto. Sí, me tengo que ajustar. Sí, sí, la verdad que sí. Ya tengo que optar para ir a comprar fideos por cantidad, aceite por cantidad, todas esas cuestiones. Porque no puedo decir, ir a comprar una primera marca a un supermercado. Supermercado hace meses que no voy. Y todos los días echar nasta es muy caro. Ya ha aumentado bastante lo que llevamos al año, un montón. ¿Y qué trabajás vos? ¿Para qué la usas? Yo la uso, hago servicios de mensajería. Pero todo aumento, no alcanza. Todos los días echar 200, pues echar 300. Ya lo he hecho bastante, todos los días. Es bastante caro parece para andar en anasta ya o no. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer en lo que pasa? ¿Crees que se va a estabilizar esto en algún momento? Yo creería que se tendría que estabilizar, si no, no vamos a poder andar en auto, ni en moto, ni en nada. ¿Te ajustás en el tema de andar menos? ¿Qué haces con el tema del consumo de combustible? Y a veces preferiremos andar en la moto que es un poco más barato que el auto. Ahora en el auto porque andamos con mi señora, así que, si no, lo dejo en la casa para...